El portero no acertó y el jugador marca el penalti El portero se ha tirado bien, pero el disparo fue demasiado bueno El guardameta lo ha tapado El arquero ni siquiera tuvo que moverse ¡Qué penalti más espantoso! Negado por el guardameta ¡Oh, se lo ha perdido por completo! Observó al portero y marcó el penalti Muchísima presión sobre este penalti ¡La ha parado! ¡Qué reflejo! El arquero ni siquiera tuvo que moverse ¡Qué penalti más espantoso! ¡Oh, se lo ha perdido por completo! El portero ha adivinado la dirección y ha evitado el gol ¡Estamos a un lanzamiento de la victoria! ¡Eso es todo! ¡Y ahí está! ¡Gran penalti para decidir la tanda!